El Parque Juárez y las principales calles de Jalapa están siendo decoradas con motivos patrios. La Avenida Enríquez, el Palacio Municipal y el de Gobierno ya lucen los adornos de temporada, mismos que brillarán durante la noche del grito de independencia. En el parque, y aunque aún no está terminada la instalación que alude al Monumento a la Revolución, la gente ya acude a tomarse la clásica fotografía, sobre todo después de las seis de la tarde, que es cuando se iluminan todos los adornos del lugar. Son de llamar la atención el escudo y la campana que coronan el balcón central del Palacio de Gobierno. Patricia Luna, RTV, Más Noticias.